Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Parafiriti, soy el autor de este libro que les vengo a presentar hoy. Se llama El navegante de los mundos en la tierra interna. Este es mi primer libro, que acabo de publicar en este año 2017, y es una novela fantástica. Se trata de este personaje central que vemos acá en la tapa, que se llama Argo, ahí entre esas dos columnas misteriosas. Y comenzamos a relatar la historia de Argo en la novela, siendo un niño, desde su infancia. Ya en el primer capítulo planteamos a este personaje, que es muy importante en la novela, y planteamos su infancia contando una historia muy interesante, que es la que Argo, desde muy temprana edad, ya de niño, aprende a navegar por dos mundos, básicamente. El mundo de la realidad y el mundo etérico, mágico, fantástico, del cual él accede a través de los libros y los dibujos. Esto a él lo va a marcar bastante para toda su vida, y le va a dar unas herramientas bastante importantes e increíbles para el desarrollo de la novela más adelante. Ya ha crecido, ya ha hecho un hombre, un joven hombre, de esos de los 20 años, él decide hacer un viaje por Sudamérica, con la idea, yo digo un poco inocente, de encontrarse a sí mismo. Ahora lo que yo como autor del libro les puedo dar como un adelanto, es que no se va a encontrar a sí mismo, sino que se va a tener que hacer a sí mismo, lo cual es una sorpresa para él, y es un poco desconcertante. Sin embargo, él, bueno, paso a paso va encontrándose con obstáculos, los cuales tiene que aprender a desanudar en su interior, y así obtener mejores resultados. ¡Gracias!